Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, parece que os ha gustado bastante todo este tema de mecánica y aprovechando que hoy tenía que venir a cambiar la cadena de mi bicicleta, pues he dicho, hostia, ¿por qué no cojo? y os hago un vídeo sobre esto, así que este vídeo va a ser sencillo y yo creo que para todo el mundo, para que podáis entender cómo y sobre todo cuándo cambiar una cadena. Para hacer este vídeo al final lo que vamos a necesitar son principalmente tres herramientas, por un lado está este artilugio que al final sirve para medir cómo destirada está la cadena, que con esto es con lo que vamos a comprobar si realmente tenemos que cambiar o no tenemos que cambiar la cadena, por otro lado tenemos un troncha cadenas, que con esto es con lo que vamos a soltar la cadena, o sea con lo que vamos a quitar el eslabón para poder soltar la cadena y luego poder ponerla nueva y luego por último vamos a necesitar este tipo de alicate que pues al igual que los alicates hacen fuerza para adentro, pues en este caso podemos hacer fuerza para afuera que con esto es con lo que junto con el enganche rápido, pues vamos a digamos que fijar la cadena en su posición. Aquí al final lo que tenemos que hacer es con esta herramienta vamos a medir cómo destirada está esta cadena entonces esto lo que significa es que si esto entra tal y como está entrando, pues en este caso hay que cambiarlo entonces habiendo comprobado que hay que cambiarla, pues evidentemente vamos a hacer el cambio. Ahora, si esto a la hora de girar hubiese estado por esta altura o no acabara de entrar, quiere decir que todavía podemos estirar un poco la vida de la cadena pero como no es el caso, pues vamos a cambiarla. Entonces cogemos el troncha cadenas, tenemos que comprobar que en este caso para poder soltar la cadena tendremos que poner el piñón pequeño y el plato pequeño, de esta manera conseguiremos que la cadena tenga la menor tensión posible para así poder soltarlo y que luego no nos haga disparada, claro. Entonces aquí ponemos el troncha cadenas vale, entonces acabamos de hacer todo el recorrido de la cadena y soltamos para atrás soltamos esto también y de esta manera ya habéis visto que la cadena ha salido disparada pero bueno entonces una vez ya tenemos ya suelta la cadena la quitamos y ahora tendríamos que proceder a cambiarla por una nueva al final para saber la longitud de la cadena cuál va a ser, pues lo que tenemos que hacer es coger nuestra cadena ponerla a la par con la que acabamos de quitar y así de esta manera sabremos la longitud exacta a la que tendremos que cortar que yo en este caso ya la tengo cortada entonces con un par de, ya veis que aquí digamos que es como si tuviera medio eslabón, o sea un medio eslabón menos pero como ya tengo aquí el enganche rápido que es mucho más cómodo a la hora de montar y desmontar pues ya directamente al poner esto ya se igualaría la longitud vale, pues bueno una vez ya tenemos cortada la cadena lo que nos tenemos que fijar es el lado por el que tiene el dibujo para ser el lado que irá hacia afuera o sea no hacia dentro del cuadro sino hacia afuera entonces comprobamos que la cadena no esté enrollada miramos por qué lado tiene el dibujo y vamos metiendo yo en este caso no sé si otros lo harán de otra forma pero yo en este caso lo que hago es empezar a meter desde la ruleta del cambio trasero y voy pasándolo poco a poco, poco a poco aquí cojo, lo tiro por aquí lo pasamos por debajo siempre importante en el piñón pequeño en este caso no es tan importante porque ya sabemos la longitud exacta a la que vamos a... como a la que había que cortar la cadena que de hecho ya la tenemos cortada pero si fuéramos a poner una cadena nueva en una bicicleta nueva que no sabemos de qué longitud es o bien hemos cambiado el desarrollo y tuviéramos que cambiar la cadena pues porque se nos había quedado corta es importante hacerlo tanto desde el plato pequeño como desde el piñón pequeño entonces en este caso ya tendría aquí la cadena puesta y lo que tengo que hacer ahora es coger los dos eslabones o sea los dos enganches el enganche rápido digamos con el final y el principio de la cadena lo metemos lo metemos y simplemente tenemos que empalmarlo de manera que entre por el agujero y ya está entonces ya tendríamos así la cadena enganchada se ve que tiene suficiente tensión y ya lo último que nos quedaría es acabar de fijar su posición de los eslabones que ya estaría entonces de esta manera ya hemos cambiado la cadena ya ves que es bastante sencillo no tiene demasiada complicación y ya una vez cambiada la cadena pues es probable que también tengamos que regular los cambios así que esto es lo último que tendría que hacer pero a gran medida esto es cómo hay que cambiar una cadena bueno y explicado paso a paso cómo es cómo tienes que cambiar una cadena ahora viene la pregunta del millón ¿cuándo hay que cambiar una cadena? entonces en el vídeo ya habéis visto que yo tenía un medidor, una herramienta llamarlo como queráis que ese concretamente es el medidor oficial de Shimano que lo que nos sirve es para medir la extensión la largura de la cadena entonces lo que quería decir tal y como os mostraba en el vídeo es que si tú haces la medición y el pitorro de adelante digamos el agujero de adelante entra en uno de los eslabones pues evidentemente eso es signo de que tienes que cambiar pero ahora lo que muchos estaréis preguntando es vale yo no tengo esa herramienta pero me interesa saber cuándo tengo que cambiar una cadena cada cuántos kilómetros por ejemplo hay que cambiar una cadena pues bueno aquí las teorías son muchas hay gente que dice que hay que cambiar una cadena a los 3.500 kilómetros hay gente que dice que lo puedes cambiar a los 5.000 yo diría que más o menos saldría entre ahí entre los 3.500-5.000 siempre depende del uso del mantenimiento del desgaste que haya sufrido esa cadena pero uno de los mayores indicativos de desgaste de la cadena puede ser que por ejemplo estés regulando los cambios y no encuentres un punto intermedio de que ni para arriba ni para abajo consigues regularlo adecuadamente ya os digo por lo general si queréis hacer una estimación pues entre los 3.500 y los 5.000 kilómetros ahora si tenéis la herramienta para poder medirlo mucho mejor si no lleváis la bicicleta a vuestra tienda y ellos mismos os dirán si tenéis que cambiarla o no y ahora es ¿por qué hay que cambiar una cadena? pues más allá de que yo creo que a nadie nos gustaría quedarnos tirado en el monte o en cualquier sitio a muchos kilómetros de nuestra casa y luego tener que tirar de llamadas para que nos vengan a recoger tenemos que tener en cuenta que el mal mantenimiento de la cadena al final afecta al resto de componentes de la bicicleta es decir el plato se va a desgastar más los piñones se van a desgastar más entonces esto implica que al final a la larga si nosotros tenemos la tendencia de querer estirar la vida útil de la cadena pues al final sea más perjudiciada porque una cadena al final nos cuesta pues entre 35 y 40 euros depende cual sea y el hecho de tener que cambiar unos platos o unos piñones pues es mucho más costoso entonces por eso es mucho mejor intentar ser precavidos intentar siempre mantener aunque una cadena se pueda estirar mucho más que 3.500 o 5.500 o sea 5.000 kilómetros es mejor intentar llevar el mantenimiento al día intentar preocuparse de este tipo de cosas de cambiarle todo eso porque si no al final nos puede salir la broma muy cara entonces así es como se cambia una cadena sobre todo sabemos también cuándo hay que cambiarla y por qué hay que cambiarla pero me gustaría saber aquí entre mis suscriptores cada cuánto cambies vosotros la cadena y sobre todo también quiero conocer salvajadas como las que muy probablemente tengas tú que es cuántos kilómetros has conseguido estirar una cadena porque cuando estuve buscando información para este vídeo la verdad es que encontré casos de gente que ha estirado una cadena 12.000 kilómetros y entonces por eso me gustaría conocer vuestros datos entonces dicho esto acabamos aquí el vídeo como os digo siempre muchas gracias por estar ahí suscribiros que es súper importante porque la verdad que en las estadísticas del canal veo que un 70% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita al canal así que tenéis aquí abajo el botoncito para suscribiros así que a vosotros os veo en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!